El horóscopo de hoy 12 de mayo ofrece una visión variada para cada signo, con sugerencias sobre amor, salud y trabajo. Aries se enfrenta a un dilema sentimental, sugiriendo distancia de ambas partes para tomar una decisión. Tauro disfruta de un día positivo en lo profesional pero debe controlar los celos en su relación. Géminis destaca en salud y amor, invitando a considerar nuevas relaciones. Cáncer se enfrenta a la necesidad de relajarse y evitar gastos innecesarios. Leo debe cuidar sus palabras y prestar atención a su pareja. Virgo puede tener un encuentro significativo y debe estar abierto a nuevas conexiones emocionales. Libra enfrenta reflexiones sobre el pasado y la importancia de demostrar amor a su pareja. Escorpio afronta posibles conflictos con amigos y la emoción de una cita esperada. Sagitario se aconseja liberarse de responsabilidades ajenas y reavivar la pasión en su relación. Capricornio es instado a valorar la rutina y a entregarse al amor correspondido. Acuario debe celebrar los éxitos de su pareja y encontrar su propio camino hacia el éxito. Pisces enfrenta cambios de planes, pero puede encontrar satisfacción en el amor si sigue siendo auténtico.